Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ganchos Emprendedores. Soy Franz y Alexi, y hoy hablaremos de un tema que está tomando cada vez más relevancia en el mundo de los negocios, que es la salud mental en las empresas. La salud mental es un factor clave para el éxito de cualquier empresa. No importa si tienes un pequeño negocio o si eres parte de una gran organización, el bienestar mental de los empleados y líderes enfluje directamente en la productividad. La creatividad y el ambiente laboral en general, sin embargo, a pesar de su importancia, sigue siendo un tema que muchas veces se pasa por alto. Hoy quiero compartir contigo algunas estrategias prácticas para mejorar la salud mental en tu empresa. consejos aplicables para cuidar tanto tu bienestar como el de tu equipo y algunas historias inspiradoras que te harán reflexionar sobre el verdadero impacto de la salud mental en el ámbito laboral. Así que, sin más, empecemos. Bienvenidos a Ganchos Emprendedores, el podcast que te enganchará con las claves del éxito en el mundo del marketing, los negocios, las finanzas y mucho más. Descubriremos cómo puedes aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado y desbloquear tu potencial emprendedor. ¿Por qué la salud mental es importante en el lugar de trabajo? Primero, quiero reflexionar sobre por qué la salud mental es un tema tan importante en el lugar de trabajo. Muchas veces nos centramos en las metricas, en los objetivos y en el rendimiento, pero olvidamos que detrás de cada resultado hay personas que necesitan estar bien, que necesitan estar bien física y mentalmente para dar lo mejor de sí. Los estudios demuestran que los empleados que tienen buena salud mental son mucho más productivos. Cuando alguien se siente abrumado o estresado, su rendimiento disminuye, su creatividad se bloquea y su motivación se desploma. Ejemplo inspirador, empresas como Google y Spotify han implementado programas de bienestar mental que les han permitido mejorar el ambiente laboral y como resultado han visto un aumento significativo en la productividad y la satisfacción de sus empleados. Un equipo con buena salud mental contribuye a un ambiente de trabajo positivo. Cuando los empleados sienten que pueden hablar abiertamente sobre sus problemas o que la empresa se preocupa por su bienestar, la cultura organizacional se vuelve mucho más sana. Las empresas que promueven la salud mental de sus empleados suelen tener una menor tasa de rotación. Cuando alguien se siente valorado y apoyado, es más probable que quiera quedarse en el mismo lugar de trabajo a largo plazo. Pasemos ahora a las estrategias prácticas. Si bien el tema de la salud mental puede parecer complejo, existen medidas sencillas y efectivas que puedes implementar desde hoy mismo para mejorar el bienestar de tu equipo y el tuyo. Una de las medidas es fomentar la comunicación abierta. Uno de los problemas más comunes es que las personas no se sienten cómodas hablando de su salud mental en el trabajo. Crear un ambiente donde todos puedan expresarse libremente es fundamental. Crear un ambiente donde todos pueden expresarse libremente es fundamental. Realizar reuniones periódicas donde los empleados pueden compartir sus inquietudes sin miedo a ser juzgado. Puede incluir dinámicas de equipo para fomentar la confianza. Hay que establecer horarios flexibles. La rigidez en los horarios puede ser una fuente de estrés. Permitir a tus empleados y alto grado de flexibilidad puede ayudarles a equilibrar mejor su vida personal y laboral. Voy a dar un ejemplo de una pequeña empresa de diseño que comenzó a permitir que sus empleados trabajan desde casa dos días a la semana. Esta pequeña medida redujo significativamente los niveles de estrés y aumentó la satisfacción laboral. Hay que capacitar a los líderes en salud mental. Los líderes juegan un papel crucial en la salud mental del equipo. Asegúrate de que quienes están en un puesto de liderazgo tengan una comprensión básica de cómo apoyar a sus empleados y de cómo identificar signos de problemas de salud mental. Hay que organizar talleres sobre salud mental para los líderes de tu empresa. Estos talleres pueden ayudarles a manejar situaciones difíciles y a ofrecer apoyo a sus equipos de manera efectiva. Hay que promover el autocuidado. Muchas veces el estrés en el trabajo se debe a que las personas no se están cuidando a sí mismas. Formen prácticas de autocuidado como pausas durante la jornada, ejercicios de respiración o incluso actividades físicas breves. Un ejemplo inspirador es una empresa de tecnología que incorporó Minuto de Mindfulness. En su jornada laboral, cada día los empleados tienen 5 minutos para respirar profundamente y despejar su mente. Esto ha tenido un efecto positivo en su concentración y su bienestar general. Hablamos ahora del apoyo profesional y recursos externos. Es importante reconocer que, aunque una empresa puede hacer mucho para apoyar la salud mental, hay situaciones que requieren ayuda profesional. Aquí tienes alguna idea sobre cómo facilitar el acceso a recursos salud mental en tu empresa. Ofrece acceso, por ejemplo, a terapia. Muchas empresas están empezando a incluir terapias psicológicas como un beneficio para sus empleados. Esto no solo ayuda a quienes están pasando por momentos difíciles, sino que también transmite un mensaje de que la salud mental es una prioridad. Puedes considerar ofrecer subsidios o convenios con terapeutas para que los empleados tengan acceso a situaciones de manera accesible y sin burocracia. Facilitar el acceso a recursos de bienestar. A veces, simplemente ofrecer recursos informativos sobre salud mental puede marcar una gran diferencia. Esto incluye artículos, libros o incluso podcasts sobre el tema del bienestar. Implementa programas de asistencia al empleado. Lo que llamamos el PAE. El programa de asistencia al empleado es genial. Los PAE son servicios que brindan apoyo confidencial y gratuito a los empleados que enfrentan problemas personales o laborales. Estos programas ofrecen asesoramiento psicológico, orientación financiera y muchas más cosas. Muchas empresas multinacionales han implementado el PAE y han visto como los empleados se sienten más respaldados y seguros al saber que cuentan con un recurso adicional en momentos de dificultades. Fomentar una cultura de cuidado en todas las empresas. Además de implementar políticas y recursos, la clave está en fomentar una cultura de cuidado en las empresas. Aquí hay algún consejo para crear un ambiente donde el bienestar sea una prioridad para todos. Hay que reconocer los logros y el esfuerzo. Muchas veces la falta de reconocimiento puede afectar negativamente la salud mental de los empleados. Asegurate de celebrar los logros. Sí, tanto grandes como pequeños. Y de valorar el esfuerzo de cada miembro del equipo. Hay que escuchar a tu equipo. Haz encuestas o reuniones donde los empleados pueden expresar sus necesidades y sugerencias. Cuando las personas sienten que su opinión cuenta, se sienten más valoradas y motivadas. Hay que promover un ambiente de apoyo y respeto. Un ambiente de apoyo y respeto es esencial para que todos se sientan seguros y respaldos. Los líderes deben dar el ejemplo al demostrar empatía y apoyo hacia sus equipos. Una historia inspiradora recordó una empresa de servicio que tuvo que afrontar un momento difíciles con muchos cambios internos. Durante esta etapa, los líderes se enforzaron por escuchar a cada empleado. Ofrece apoyo emocional y ser transparentes en todo el proceso. ¿Sabe qué pasa? Esto crea un fuerte sentido de unidad y confianza en el equipo. La salud mental en las empresas no es solo un tema de moda. Es una necesidad fundamental en los negocios de hoy. Un equipo mentalmente sano no solo es más productivo, sino que también es más leal. Quiero que te lleves esta reflexión. Cuidar la salud mental de tu equipo no es un gasto, es una inversión. Una inversión en la felicidad, el bienestar y el éxito de tu empresa a largo plazo. Recuerda que implementar esa estrategia no tiene que ser complicado. Empieza con pequeñas acciones como fomentar la comunicación abierta o permitir horarios flexibles y verás como poco a poco el ambiente laboral se transforma. Gracias por escuchar Ganchos Emprendedores. Espero que este episodio te haya inspirado a tomar acciones en favor de la salud mental de tu empresa. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos compartiendo herramientas para ayudarte a construir un negocio exitoso y un equipo saludable. Gracias por ver el video.